¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión estamos aquí en ModFest y vamos a empezar con esto que es la temática de trajes alternativos. Lo que más he mostrado en ModFest es que, por ejemplo, tengo aquí a Zero Sweet Samus con traje de, no sé, Neptune, o tengo aquí a Lucina con traje de Tubi, o acá tengo a Dante, etcétera, etcétera. O sea, estoy cambiándolos por otros personajes, ¿no? Pero en sí no los he mostrado a los personajes originales, como están viendo ahorita, con otros trajes, que es lo que hace muchos episodios. Dije, ¿por qué Nintendo no hace esto? Y es lo que ahora yo voy a mostrar. Así que vamos a empezar aquí con esto. Vamos a Mario Galaxy. ¿No me acordaba qué se llamaba el nivel? Según yo se llamaba de que... No me acuerdo cómo se llama el nivel. X. Ya vi cuál es el nombre. Uy, esta música está bien chida, lástima que no la puedo escuchar hasta que esté editando. Pero bueno, aquí estamos con este traje de Rosalina, aquí enseñándonos las piernas. No de esa forma, pero... Ey, este es un traje... ¿No creen que es un traje así de que... Oh, sí, voy a poner el traje para verle las piernas a Rosalina. No. Este es un traje de Mario y Sonic en las Olimpiadas de... ¿El de Janeiro? Creo, no me acuerdo. Del año pasado. No sé, hay tantos juegos de esa franquicia que ni idea. Ya no sé ni por qué. Perdón. Ahí me atrabé. Está muy bien el traje. O sea, creo que lo sacaron directamente del juego. Entonces, obviamente no iba a haber ningún problema. Ignoren aquí a Cosmog. Este, de hecho, Cosmog lo puse para Lily, que es otro mod que tengo en Rosalina. El problema es que Luma no tiene otros slots para trajes. Entonces, si cambias a Luma, se cambia para todos los trajes, ¿no? Y luego acá tenemos a Peach, que deja que está bailando. A ver, ahí está ya. No. A ver, Peach. Ya, ahora sí creo que ya está más decente. Este, si no tan... Sí, bueno. A ver. Mejor déjame... A ver, ahí está. Sí, eso está mucho mejor. Ok, un poco extraña la cara de Peach, pero hey, pudo ser peor. Pudo ser como la vez que puso el mod de Daisy. Este traje es, de hecho, de Mario Party 2. Ya ven que en ese Mario Party, en cada tablero tenían un traje diferente. Este es de Mysteryland, si no mal recuerdo. Que les quedó bastante chingón este traje. Lo que me encanta es el detalle de la llave esta, Skeleton Key creo que se llama. Pero ahorita a ver si Peach coopera para mostrar los detalles de... Oh, te vas a quedar ahí, ok. Digo, es un CPU nivel 9. Entonces, estaba esperando... A ver, voy a tener que estar muy atento aquí en qué ataques usa. Que no creo que use los que quiero para mostrar el detalle. Y, bueno, en caso de que no lo haga, mejor lo voy a decir de una vez. Este, Peach tiene un ataque de que cuando pega... O sea, se quita la corona y pega con ella. En este caso, como no trae una corona y obviamente no se puede quitar el sombrero. Ya lo hizo, pero no alcancé a poner pausa. No voy a reaccionar a tiempo. Este, se quita la llave y pega con ella. Y está muy, muy chingón eso. Y este ataque que usa el Smash Forward es este... Usa varios ítems relacionados con Mario Party. Trae una crayola de Mario Party 3 o 4, no recuerdo. Ahí estaba. Oh, fuck, espera. Es que es difícil reaccionar a de que... Oh, tengo que esquivar este ataque y luego tengo que poner pausa para que vean el movimiento. Quizás debí haber escogido a Peach para pelear, pero... Aquí el detalle. Ya había grabado este episodio antes. El problema fue que... Yo me quise ver muy fresa. Y este... Y quise alterar el audio del juego. Porque... No sé si lo he notado, pero el audio del juego en estos videos. En todos los videos que he grabado de Wii U. El audio del juego se escucha súper bajito. Y yo no lo bajo. De hecho, le subo en edición. Porque se escucha muy, muy bajo. Entonces, moví algo en el programa de la capturadora. Y resulta ser que muteó los videos que grabé. O sea, no hay nada de audio del juego. Y eso, pues, obviamente no iba a subirlo. Entonces, tuve que borrar este episodio. Control It Princess sí me afectó. Porque, pues, son partidas que ya grabé. Entonces, este... Ya no tengo esa data. Y ni modo que me ponga a jugar el juego desde el principio. Y ahí sí, con la pena tuve que... Voy a tener que subir el video sin audio del juego. Pero, por suerte, solo son de que... Tres episodios. Y está en un templo en el que la música está súper... Entonces, este... Sí, ahí no hay ningún problema. Pero aquí en Modfest, donde sí hay buena música. Fue como que... ¡No! Sí, luego tengo que volver a grabar. Este... Y ahorita ya supe de que... Cómo tenía que moverlo. Y fue como que... ¡Oh, qué estúpido! Cómo no vi que es ahora lo que tenía que hacer. Eh... Pero sí, ya, este... Ahorita se me hace que... Voy a... Voy a volver a escoger a Peach. Únicamente para mostrar esos movimientos. Y luego ya la quito. ¡Oh! Ahí está, ahí se ve. O sea, sí se alcanza a ver. Pero no es lo mismo verlo así de que muy rápido. Que verlo en pausa. Y admirar los detalles del traje. Pero... Sí, buenos... Muy buenos mods. Este... Que se aventaron estos chavos. A ver... ¡Oh! Ahora necesito terminar... ¡Oh! Peach está en 69%. Este... Siempre tengo que... Este... Poner atención a eso. Y sí, yo no la muevo con Rosalina. Antes sí la usaba muy seguido. Y de hecho... Este... Cuando salió el Smash de 3DS. El primer video que subí jugando. De Smash fue este... Pateando traseros con... Con Rosalina. Pero... Luego... No sé por qué. Pero empecé a usar más a Peach. O sea, yo a Peach nunca la usaba. Pero... No me acuerdo qué hice en este juego. Que... Estaba tratando de... De llegar con Master Fortress. Y no lograba llegar con... Estaba viendo de que mis mains. A ver con quién llegaba. Y no llegué con ninguno. Y de repente... No sé por qué me dio por usar a Peach. Y llegué con Master Fortress. Y dije... Oh... Esto es una señal. Creo que debo empezar a usar más a Peach. Y ahora Peach es de que mi main. Y este... Y sí... No sé. Me dio por... Es que... Quiero usar otros personajes. Vaya. Quiero empezar a... Extender mi catálogo de personajes. ¿No? Digo... Obviamente no lo vas a mover con todos. Pero... Pues sí quiero... Por ejemplo... El último episodio donde usé a... A Bayonetta y a Morrian. O sea... No lo usé porque no sé usar para un carajo a Bayonetta. Pero quiero aprender a usar a Bayonetta. Este... Bueno... X. Déjame quitar esto. Vamos a poner aquí en Tumik. X. Acá. Ahora sí. Vamos a poner... Ops. Para acá. Vamos a hacerlo súper rápido. En un nivel... X. A ver acá. Jungle Hygings. Porque este todavía no tiene buena música. Entonces sí. Y no hemos usado a Donkey. Entonces... Sí. No ha habido necesidad de... ¡Oh! ¡Fuck! Había olvidado por completo eso. ¡Ja, ja, ja! El mod Dick. Ya salió el mod Dick para Rosalina. Y de hecho lo iba a quitar porque se ve horrible. O sea... Parece que le pusieron unos globos ahí en el pecho. No sé. En mi opinión... Está horrible este mod. Me había olvidado por completo. Pero sí pretendo quitarlo porque... Digo... Obviamente yo lo puse sabiendo de qué se trataba el mod. Pero... No me gusta cómo se ve. O sea... El vato de verdad... Se la ultra mamó con... Con eso. Pero a ver... Vamos a ver esto lo importante. Aquí es la... La carayola de... De Mario Party. No, que insisto. No recuerdo si es de 4 o el 3. Porque tiene la marca de Nintendo. Está muy chingona. Y luego acá tenemos... Eh... Oh, fuck. Espérate. Es la bandera de Shy Guy 6. Perdón la... La mala pronunciación. Y luego acá tenemos... Oh, espera. Fuck. Ahí tenemos el martillo. Que creo... También es de Mario Party 2. No me acuerdo. O del 3. No, sí es de Mario Party 2. Entonces, sí. Increíble detalle. Y luego acá... La Skeleton Key. Sí, de verdad que... Se cuidaron mucho los detalles. Creo que el... El paraguas... Este... Es... A ver, déjame ver. No. Fuck. A ver, Rosalina. Dame chance, ¿no? Nada más déjame... Déjame usar tanto. A ver, házeme la verga, por favor. No, necesito... ¿Cuál era el...? Ahí está. No, el... Este... O sea, tiene los colores. Pero sí, no es nada de que... Uy, este... Nada que ver con Mario Party. Pero ok. Ahí está. Eh... Oh, wow. No, sí. Rosalina con ese mod se ve horrible. Sí, no. Definitivamente lo voy a quitar. O sea, yo he puesto otros mods así. Y les consta, si han visto estos episodios de Modfest. Este, yo estoy de que... Oh, sí, se ve muy chido. No sé qué. Pero no, si Rosalina... No, de plano no. No soy fan del... Del mod pick de Rosalina. Bueno, X, quitándose de lado. Vamos a pasar a otros personajes. Vamos a usar aquí a Link. Oh, espera. Me pasé. Y a Ganondorf. Por supuesto, de las peleas más legendarias. Vamos a Templo. A ver si sale una de las nuevas rolas que puse. Estaría genial. Aunque... Esas nuevas rolas, ahora que me acuerdo... Ah, no, salió una de las nuevas. Vamos a empezar aquí con Link. Oh, fuck. Que este es de, obviamente, Breath of the Wild. Está muy chido el traje. Lo único que... Que sí, este... Debo... Debo decir es que se ve muy raro. No sé si es porque... Como que trataron de... De hacer el estilo de Cell Shade. Del juego de Breath of the Wild. Y como que... No le salió. No sé. Se ve... Se ve muy extraño. En mi opinión. A ver, déjame ponerlo así en... Así le puedo mirar un nuevo mejor. El cabello también. No sé. Como que de arriba se ve un poco aplanado. No sé si soy solo yo, pero... O sea, se ve bien. Se ve bien, pero se ve un poquito raro. Eso de que... Lo intentaron hacer como que Cell Shade y... Y no le salió. Pero fuera de eso. Me encanta también el detalle de la... De la Sheikers Lake que está ahí en la cintura. O sea, está muy chido el traje, vaya. El mod como tal está chido. Pero en mi opinión se ve un poquito raro. Y luego acá, por este lado, tenemos a Ganondorf. Déjame que se ponga mejor en... A ver. Una mejor pose para admirarlo. Ahí está excelente. Este es uno de mis mods favoritos. O sea, este es de lo... Es súper reciente. Lo acaban de sacar. De hecho, eso se refiere a que reciente. Que lo van a sacar. No. Eso es redundante. Pero este mod... Uff. Uff. Está en mi top 3 de mods. Si no es que en mi súper... O sea, de que en el... En el puesto número 1. Este es Ganondorf de Ocarina of Time. Pero más específicamente a como salió él en Melee. Y los detalles en este... En este mod es impresionante. O sea, vean ahí como tienen marcados los músculos. Este... La armadura que tiene ahí. Las cadenas. Este... O bueno, no sé cómo se llama eso en español. Pero... Igual... Cuidaron demasiado los detalles. Este... El pello. Los aretes. O sea... Uff. Les quedó demasiado profesional este... Este mod. Y de hecho, si a mí me dijeras este... O sea, si yo nunca hubiera jugado Smash 4. Y me dijeras este es un traje alternativo de... De Ganondorf. Sí te lo creo. La verdad, sí está muy... Pero muy bien trabajado este... Este mod. Al chile es de... De mis súper favoritos. Creo que... Tiene mod de voz también. O sea, para que vaya de acorde a... Al este... Al Ganondorf de Melee. Ay, de hecho quería usarlo a él. Se me olvidó. Me fui en automático con... Con Link. Porque fue lo que hice en el episodio anterior. Bueno, en el episodio que... Que grabé mal, mejor dicho. Este... No, pero sí. El mod de... De Ganondorf. Mis súper respetos. De verdad, este... Soy fan del trabajo de este... De esta persona. Porque no sé si es hombre o mujer. De ahí sí no me consta como... Con los otros dos. Eh... No, pero sí. Uff. Uff. Pues no puedo dejar de hablar maravillas de... De este mod. ¡Uy, güey! ¡Uy! Me violó. Y entonces la línea de tiempo se dividió y... No, no, no. Si han estado viendo mi Let's Play de Twilight Princess. Sabrán que yo no soy fan de la... Línea de tiempo de Zelda. Se me hace la cosa más tonta que existe. Más porque los fans... O sea, siempre están de que... ¡Uy! Pero este juego ¿en dónde queda la línea de tiempo? Y no sé qué. Y... Salen diez mil teorías de cómo este... La historia del juego es este... Claramente... Es de que indica en qué línea de tiempo. Ustedes como que... No, güey. La línea de tiempo por empezar fue algo que los fans forzaron a... A los creadores a hacer. O sea, cada juego es su propia leyenda. Su propia historia. O sea, la línea de tiempo es una mamada. Y ya me... Había mil y un personas de este... Fans de Zelda en... En este... En los comentarios de que... ¡Ay! ¡Eres un pendejo K9! No sé qué. Me vale la madre. La verdad es que, insisto. Yo no soy fan de la... De la... Este... Supuesta línea de tiempo de... Este... De Zelda. Insisto. Fue algo que los fans forzaron a los creadores a... A sacar a... Para que ya se callaran. Con el de que... ¡Ay! La línea de tiempo de Zelda. La línea de tiempo de Zelda. Eh... Pero sí. X. O sea... No me voy a... A poner con eso. ¡Uy! ¿Qué dijiste, puto? No. Fuck. Algo que a mí me encanta hacer. Y a un amigo también. Es de este... Que... ¡Oh! Se mamó. Y justo en la mera orilla. Usar el... Ve al lado. Para tumbar al... Al oponente contigo. Está súper bien. ¡Oh! Y otra cosa es que este mod. También tiene expresiones. Entonces... Y... Pocos son los mods que... Que tienen expresiones. Entonces... Sí, no. Mis respetos para... Para el... Eh... Para la persona que hizo este... Este mod. Está muy, muy chingón. Ahora, vamos a pasar acá a... Otros dos personajes que... No han debutado en... En ModFest como tal. Creo que los usamos en... En el primer... Primer episodio donde jugué con mis amigos. Vamos a usar a Bowser. Como... Aquí... ¡Oh! De hecho, vamos a usarlo con... El traje de... Super Mario 3D World. Y acá... Donkey. Con este traje de... Eh... Striker's Charge. Creo se llama el nivel. Ahora sí, vámonos a... Vámonos a... Kongo Jungle. Me gusta mucho este nivel de... De 64. Pero, obviamente, lo voy a poner este de... Eh... Forma Omega. Ahora vamos a... Poner Paus aquí. ¡Oh! Por Dios. Este no lo había usado. Se ve bien extraño. Digo, de por sí, la idea de... De Miauser es extraña. Pero esto... Dios mío. O sea, el render se veía bien. Pero ya viéndolo aquí en... En el juego. Sí está muy... No soy fan. Más porque los bigotes están ahí pintados. O sea, eso se ve horrible. Está decente, pero... El render se veía mejor que el modelo en juego. O sea... Cuando el render se ve mejor que... Que esto... Sí, ahí hay un problema. De hecho, no es pelo lo que tiene ahí. Parece que está todo pintarrajeado. No... No... No soy fan de este mod. La verdad. Hay una disculpa, pero... Es un traje alternativo para Bowser. En cambio, acá tenemos a Donkey. Con su traje de... Insisto, de... Mario Strikers Charge. Que es el de Wii. Eh... La verdad, no soy fan de ese juego. Me gustó más el de... El de Cubo. Se me hace más... Más violento. Más chistoso. Pero en sí, el traje... Está bastante fregón. Los trajes sí soy fanático, la verdad. Eh... El Donkey le quedó bastante bien. Aunque en sí, pues no es complicado. El traje, pero... ¡Ey! Se ve... Se ve chingón. Y eso es lo que cuenta. Ahora vamos a pasar aquí en la pelea. De hecho, también había un... Este... Mod para... Fuck. O sea, no para Fuck. Sino para Bowser. Con traje de... De Strikers Charge. Pero... Insisto. Ese también, el render se veía muy chingón. Pero ya el modelo... O sea, ahí sí lo vi en movimiento. Porque el que hizo el... Este... El mod... Ah... Puso video. Pero sí, no. Ese sí se veía muy... Eh... No... Mejor no. ¡Ay! Me la aplicó. Quería hacer otra cosa y no me salió. A ver, espérate. A ver, ahora sí me... Ah, no, espérate. No puedo hacer eso porque me voy a terminar matando. Espera. Eso era lo que yo quería hacer. Esto. Eh... ¡Pum, puto! Pero o sea, lo quería... Me quería tumbar con él. Si tenía muy poco... Bueno, si tenía alto porcentaje. Pero ahorita sí, no. Definitivamente no voy a hacer esto. ¡Ah, de pendejo! Sáquese para acá. No sé usar a Bowser. Creo que eso quedó ya muy... Este... Creo que ya quedó muy en cuenta eso. ¡Oh! Me lleva la verga. Vamos a ver si... ¡Ah, de pendejo! ¡Oh! Ya aguantó vara, pinche donkey. No mames. Ya, cabrón. Muerte. A ver. ¡Oh! ¡Oh, fuck! Me acuerdo que cuando recién salió Smash 4. Cuando estaba en el torneo de Smash 4. Que lo hicieron en el E3, si no mal recuerdo. Todos escogieron a Bowser y hacían eso. De que... Esto del B bajo. Porque bajaba un putazo. Y aparentemente la gente no sabía cómo esquivarlo. Lo cual se me hace generalmente estúpido. Pero sí vi muchos en el live stream. Sí vi muchos Bowser que hacían exactamente la misma jugada. Y también recuerden que no había también muchos personajes a la disposición. En ese entonces, este... No habían revelado... O creo que apenas habían revelado la mitad del roster. ¡Uy, no! Se me hace que esta la voy a perder. Y... ¡Fuck! ¿Saben qué lo hace peor? Que ahorita... ¡Oh, no! ¡Uy! Pensé que me iba a matar. Este... Que en estos momentos me está doliendo el estómago. Y tengo muchas ganas de ir al baño. Y obviamente no puedo... Bueno, sí, sí. De hecho, sí puedo pausar. Pero no sé por qué no lo hago. No, ¿saben qué? Voy a... ¡Ah! Me... Me disculpan. Tengo que ir. Es una emergencia del baño. Ok, y regresamos. Este... Creo que perdí como 3 kilos ahí. ¡No mames! No, no voy a empezar a hablar de eso. Pero, este... ¡Ah! Creo que... Dice... Era nomás. Creo que fue una buena decisión pausar el video para... Ir al baño. De verdad que... Última vez que hago eso. Si siento ganas de ir al baño voy a... Pausar en chinga. Porque de verdad que ya me dolía bastante y... ¡Oh, Dios! No, o sea, no voy a... Dar tantos detalles. Eso es asqueroso, pero... ¡Ah! Me siento mejor. Me siento mucho mejor. Ya voy a terminar este video. Vamos a... A escoger acá... ¡Oh! Voy a escoger a Luigi. Que siempre escojo a Mario. Porque... De hecho voy a escoger a Mario para este... Último modfet. Ah... Y vamos a... Es... 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 Ahora sí. Vamos a... Vamos a Final Destination. Porque... No me gustan mucho los stages de Mario. No, si hay uno bueno de Mario, pero se me olvidó... Que existía ese nivel. Fuck. Bueno, X. Vamos a poner aquí pausa. Y aquí tenemos... ¡Oh, espera! Espera! No, 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 censura eso Censura eso, censura eso Espero que se pueda censurar eso con un carajo Porque, a ver Eso era un spoiler Era un este Un mod que voy a mostrar En un próximo episodio Olvidé por completo eso Y eso también fue un problema en el episodio anterior en el que grabé Bueno, aquí tenemos a Luigi McFly Creo que la referencia es muy obvia De la película de Volver al futuro, que por cierto nunca he visto No soy de ver películas Pero conozco el personaje, conozco el traje Y la verdad está muy, muy chingón O sea, de verdad que Le quitaron la gorra, le pusieron ropa Nueva, si no, se lucieron Completamente con este mod, y de hecho el render Para escoger el personaje está súper Vergas también, muy, muy bien hecho Y luego acá tenemos a Shadow Mario, creo que así se llamaba La verdad es que no me acuerdo de Mario Sunshine, oh la verga, ahí nomás Si lo muevo un poco, oh Cabrón, este Creo que Si es Shadow Mario, la verdad no No recuerdo muy bien Pero se ve, también se ve súper vergas Se ve un poco mejor cuando hay Así, cuando este, o sea, se está como que Si tiene la transparencia Esa como que si fuera de cristal Entonces si lo pones con Un background oscuro, pues no se notan Muy bien los detalles, pero si lo pones a A contraluz, si se ve súper Chingón como, como brilla Como cambia, o sea, les quedo con madre Vaya, estos mods en general están con madre Oh, me lleva a la verga Y ahí, este, no mencioné nada De este, que onda con Shadow Mario Porque luego ahí me andan diciendo De que, oh, spoilers y no sé qué En un juego de hace Quién sabe cuántos años Que digo, ok, sí, son spoilers Pero no mames, si en este Cuántos años Este juego es del 2001, ¿no? Si en 16 años fue un juego Super Mario Sunshine No mames, es como que La gente que todavía se ofende De que les spoilean Quién es el, este El jefe final en un juego de Mario O sea, Bowser Como si no haya, como si no hubiera sido Él el jefe final en casi todos los juegos De Mario Creo que la única excepción son este Los, eh, Super Mario RPG Que ahí no es el jefe final Este, el Paper Mario de Thousand Year Door Super Paper Mario Y, ya Son los únicos juegos de Mario En los que él no es el jefe final Oh, y Mario Bros 3 ¿Sí es? No, no, Super Mario Bros 3 no Es, eh, ay, ¿cuál era el...? O es el 2 Creo que es el 2 Es el 2 donde, este Puedes jugar con Peach Con Toad y con Luigi Creo que es el 2 Porque peleas contra otro Pero, fuera de eso Casi todos los juegos de Mario Va a ser el jefe final Porque él es el que secuestra a la princesa Que es el mismo plot Que han usado Por años Entonces Sí, no, no mames O sea Si te ofendes por eso Es como que Si no lo viste venir O sea, aún no has jugado Deja de usar ese movimiento Mario Por Dios Esos son spoilers Ah, quizás este No, o sea Ni siquiera lo voy a mencionar Sí voy a hacer mi mayor esfuerzo Por censurar ese movimiento No es algo malo Pero sí es algo Que no quiero mostrar todavía Ándele A ver si puedo usar el Ah, no me salió Quería Nunca he podido usar eso bien Quería ver si lo podía usar ahorita Uy, espérate A ver Quiero ver si Ay, no me salió Quiero ver si puedo usar el B arriba Y llevármelo con el chiflido Eso No me salió Fuck Pero De que lo voy a lograr hacer Lo voy a lograr hacer En este episodio Shin es su madre Uy Uy Ande ¿Qué dijiste? Uy Uy Qué mala verga No sé si No soy bueno con Luigi Antes sí la movía Pero ahorita ya no Y dejé de usarlo Por usar a otros personajes O sea, empecé a usar más a Lucina A Peach A Little Mac Que por cierto Creo que no he usado en Modfest Pero Más adelante lo voy a usar Espera Eh No me salió O sea, no era lo que quería hacer Pero Espera, espera Déjame ver si puedo usar el No Espera No El chile No Si no hago eso para ganar No quiero ganar Ah Ah Pena No Mario Déjate 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 No Ah No Quiero ganar así A ver Ven Cércate Cércate ¡Ole! Ja ja Ahí está Eso era lo que quería hacer Vean nomás Y terminé con una excelente pose Ahí está Luigi ha ganado Bueno nomás Luigi number one Oh Ese reflejo se A ver Wow Luigi se está reflejando en ¿Cómo demonios? No había visto eso Porque la última vez usé a Mario Y gané con él Pero ahora Wow Eso no se ve bien Digo Está interesante Pero No Digo Al menos eso lo es en la pantalla De Este De resultados Pero bueno X Ya podemos dar por terminado Este episodio de Modfest Muchas gracias por ver Este Ya saben como siempre Dejen en los comentarios Este Que personajes me quieren ver usar O este O si conocen algún mod Que no haya mostrado Este Pues pónganmelo Ya saben ahí en los comentarios Bueno no De hecho creo que no pueden dejar links Pero me pueden decir Que Que mod es Este Y bueno Nos estaremos viendo entonces En el próximo episodio Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!